Las prisiones filipinas nunca habían estado tan hacinadas como en los últimos dos años. El motivo es la cruzada personal que el presidente del país, Rodrigo Duterte, en el poder desde el verano de 2016, lanzó contra los traficantes y los consumidores de todo tipo de drogas, y en particular del Shabu Crystal Med, una metanfetamina difundida por todo el sureste asiático que provoca efectos mucho más potentes que la cocaína. En lugar de invertir en la prevención, Duterte gastó grandes sumas de dinero en la represión y en la rehabilitación de las instalaciones carcelarias. En Filipinas, cualquier persona que venda o consuma cualquier tipo de droga corre el riesgo de ser condenada a cadena perpetua. En promedio, en las superpobladas prisiones del país, alrededor del 70% de los presos están condenados por delitos relacionados con drogas. Es el caso de la prisión para hombres de Dabao, en la isla de Mindanao, donde conviven alrededor de 5.400 prisioneros, aunque debería haber un máximo de 3.000. Sin embargo, es excepcional encontrar a alguien que se queje de este hacinamiento. La situación de aquí es muy bien. La comida 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 es muy bien. Pero con el apoyo del gobierno y los programas que ellos proporcionan para vivir una vida mejor. Es muy bien la situación aquí, por eso es lo que nosotros intentamos que a veces no hay gente, pero nos preocupamos si no hay gente. La problema principal es la congestión, y para la educación, es la instalación de las escuelas. Tenemos que tener una construcción de las escuelas, pero las clases están presentados en los chapeles y en cualquier lugar. Estoy bien, y el gobierno está tomando bueno de mí, especialmente para la comida, la medicina, y también me ha dado la oportunidad de ir a una clase como esta, la 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 la. La prisión está dividida en tres secciones, separadas entre sí por una valla de hierro. En la primera llamada Mínimum, los presos llevan una camiseta marrón y cumplen sentencias inferiores a los 12 años. En la segunda, Medium, llevan camisetas azules y cumplen penas de entre 12 y 22 años. En la tercera Máximum, la ropa es naranja y las condenas van de los 22 años a la cadena perpetua. Los días en la prisión para hombres de Dabao están marcados por un programa bastante intenso. Se despiertan a las 4.30 de la mañana, hacen gimnasia y bailan al son de música pop a todo volumen. Toman una ducha y un abundante desayuno con arroz y huevo. Lavan la ropa, practican actividades opcionales como artesanía y cursos de teología. Almuerzan, tienen la tarde libre durante la cual pueden continuar haciendo manualidades o cursos literarios, ver la tele o jugar al billar y al baloncesto. Cenan y finalmente las luces se apagan a las 9.30 de la noche. Cenan y finalmente las luces se apagan a las 9.30 de la noche. Cenan y finalmente las luces se apagan a las 9.30 de la noche. Cenan y finalmente las luces se apagan a las 9.30 de la noche.